¿Qué pasa gente? Yo soy Kenen, hoy estamos en un nuevo video para este canal de las y la osuribachicos Hoy estamos aquí para darle un pequeño tutorial de una estructura que muchos no saben usar, no saben como colocar Porque es una estructura de colocar y esa cosa bueno Pero antes de iniciar este videito, no va a ser tan largo tampoco Pero antes de iniciar te voy a invitar a suscribirte, a darle like al video si quieres más información Y si no sabes colocar y ni para qué sirve alguna estructura del juego Puedes comentarlo acá abajo en los comentarios y yo lo estaré viendo y trayéndole video así para que ustedes vayan entendiendo y eso chicos Así que vamos allá de una vez Y la estructura que vamos a aprender a colocar viene siendo esta La arañita chicos, se le reconoce así como la araña protectora o en air hose Uh, inglés Si, no me digas Ok, esa estructura lo que hace es reforzar lo que viene siendo las paredes, sabes Todo lo que viene siendo de construcción lo refuerza por el doble Para que te rompan Oye que rico, oye, oye Lo que viene siendo esto, la puerta de titanio Si tienes la energía esa es la que viene siendo, vamos a decir la arañita chicos Si tienes la araña esa y la colocas en la puerta Si te la van a destruir creo que la puerta de titanio te la destruyen como con 2, 4, bueno Si te ponen ciclonitis mínimo 4, bueno ellos van a tener que utilizar entre 8 ciclonitis o más Si la arañita se va cargando, o sea si no se lo ponen de una vez La arañita se carga porque tiene una carga y protege igualmente, o sea va a ser muy difícil radiar una base con esa arañita Ok, eso viene siendo para proteger más el núcleo, la forma de luz y bueno la forma de luz en lugar de luz coño Este es para proteger un poquito más Ok, vamos a enseñar a como crear esto primero Si lo consigue vamos a ver Esto nos sale en drop, nos sale en tarjetas azules y moradas En esas cajas buenas Podemos conseguir esa también, lo que viene siendo el tanque y el helicóptero también Ok, está aquí en armas Bueno en batalla pues Miren aquí, esta es la creación de eso Si llegan a craftearlo y eso No pide mucho en realidad Por hacer uno Esto ya es cuando ya tiene un poquito de tiempo en el servidor Y quiere proteger la base más Ok Una vez tengamos eso vamos a tratar de colocarlo y no nos va a permitir La forma que se coloca es tocando, bueno ya teniéndolo en el inventario No hace falta tenerlo aquí porque no se puede Eso es verdad Eso es verdad Solamente abriendo la forma de construir lo que viene siendo el plano Y ya apuntas a un objeto lo que viene siendo puertas El suelo O sea eso se puede poner en distintos lados No importa si está mejorado piedra Eso Mientras te vaya saliendo la tercera opción Esa donde dice instala Energy Polter Ok Mientras te salga esa opción Puedes colocar lo que viene siendo la arañita En esa estructura chicos O sea si yo miro aquí no me va a salir la misma opción Pero si miro al suelo Si me sale para colocarlo ahí Para que protegemos ese lugar Ok Así es como se crea también Y así es donde se colocas Ahora para colocar eso Vamos a tener que necesitar Sí o sí Para poder Activarlo Porque si no tienes Lo que viene siendo Mierda Se me buggeo esta mierda Esta cosa Se me buggeo Así que no va a poder verlo igual Bueno aquí si se ve bien Bueno viene siendo Esta de tu estructura Coño que no se hablar Tu quieres mi pingo Tu culo Viene siendo esta No se si lo puedo No sigue igual de rosa Bueno viene siendo esta Esto viene siendo como una Energy Lo que viene siendo Como un Un generador Para todo lo que viene siendo Energía Este viene siendo Mira ahí dice el nombre Energy General Control Necesitas eso Si tienes esto Podrás colocar la arañita Y una vez tengas la arañita Vas a decir Vas a quedar aquí Vas a meterle Lo que viene siendo esto Esto viene siendo la batería Chicos Como se consigue esa batería Bueno esa batería Se consigue En lo que viene siendo Las minas De A ver si me sale aquí En el mapa Ah mira aquí Recursos Lo que viene siendo esto Lo puedo hacer zoom Lo que viene siendo ahí Lo voy a estar haciendo zoom En la editación Ok Lo que viene siendo esa mina Ya ustedes la verán Cuando vayan corriendo Por ahí en el mapa Y eso Eso se pica Con lo que Con esto Porque antes se picaba Destruyéndola Con municiones Con acopete Y eso Pero ya quitaron eso Que hay muchas cosas Que no se rompen Con municiones Necesitas este guante Y este guante Lo consigue en tarjeta Morada En dro Etcétera Todo lo que viene siendo así Cosas chetas Y se utiliza Se pone esto También La energía Se pone gasolina Y se pone el guante Y ya Con eso Se pica Esas minas Y a una vez También Se puede conseguir Eso Matando a estos Desgraciados También se puede conseguir Vamos a matarlo A ver una rápida Si no da Lo que viene siendo Lo que queremos La energía Ahí ya está Uno Ahora matamos El otro ¿Dónde está el saco? Aquí está Ah mira Aquí nos dio Una energía Pues Quartz Eso lo necesitamos También Para lo que viene siendo Las creaciones Las máquinas Lo que viene siendo La creación Del Del generador Y eso Esto no es ni verga We No amigo No Ya cuando Sepa como conseguir Eso Porque vas a necesitar De mi Le muestro Esto Lo vas a necesitar Para poder Construir esto O sea Eso siempre pide Esos materiales Así A mi le enseño Una rápida Viene siendo esto Energy General Control Eso es lo que va a hacer Para que nosotros Podamos Colocar la arañita En la estructura En la estructura de la base Y aquí podemos poner A trabajar Lo que viene siendo Los cristales Cuando lo consigamos Con esa máquina Esa máquina También Muy buena Vamos a necesitar Para crear Esa máquina La podemos sacar En drog En el barco Tanque Helicóptero Tarjeta morada Y quizás Te tenga una Tarjeta Azul Ah y también También le tengo Que decir Que esta máquina La energía Te lo suelen dar Los bichos Eso que acabamos De matar Los zombies De escudo Es azul Si tienes Una suerte Cabrón Te lo pueden dar De una Loco No Es la moto Se escucha Esta miercoles Creo que la moto Anda cachonda Vamos a Esto va a tocar Esa máquina Ahí está Y Para poner Pero es agulla Para poder activar Esta máquina Chicos Primero Después De colocar Esta Vamos a poder Colocar Lo que viene siendo La arañita Como la ven Ahí Está colocada Vamos a ver Si podemos Un acercamiento Aquí Hasta aquí Mirenla ahí Chicos Antes estaba Como más grande Pero ahora Se ve así Bueno En las puertas Se ve así Esto no va A interrumpir El código Y eso Esto viene siendo La arañita También se puede Colocar aquí Abrimos Instalar Y ahí Está colocado Como ven Ahí está También La pared Si Piso Techo Puerta de garaje También se coloca Esto Mira donde se coloca Wow Ahí queda guapa Eh Joder Vamos a colocar Una en el Sospi Miren si no piso Ahí está Y en el techo No me cago Joder No tengo más De eso Voy a hacer un poquito Se hace así Muy fácil Ok Ok Aquí tengo Para hacer más Voy a hacer un par Voy a colocar Techo Ahí está Creo que se puso Arriba el techo De mi Lo veo Si mira Como se ve Arriba En el techo Que guapo Bueno Voy a hacer que Dispare Sin querer Ahí está En el techo Bueno Para cargar Esa energía Vamos a tener Que meterle La batería Que viene siendo Esto No hace falta Tener tanto Así Yo creo Vamos a meter Uno treinta A ver si carga Pero siempre Mejor más Chicos Por si está Un servidor De eso Cheto Bueno Cheto No como yo estoy Sino que está Un servidor oficial Y eso Y encuentran Ese tipo De cosas Y para encender Esta máquina Lo que viene siendo La energía General Vamos a necesitar Este reactor El reactor Ese también Lo podemos conseguir Tarjeteando No lo podemos conseguir En drones Barco Tanque Helicotero Chicos Y así es como Se crea esto Pero ustedes Obviamente No lo van a tener Un servidor oficial Solamente Tienen que conseguirlo Por ahí Tarjeteando Y eso Así es como Se crea esto Miren que pide Un montonazo Esto Así que Necesitan matar Esos zombies Y eso De muchas formas De conseguir Esto Se crea Así Esta máquina Una vez Ya la tengamos En la base Colocada Vamos a tocar Aquí donde hay Una crucecita No importa En cualquier lado En cualquier lado La puedes tocar Tocas ahí Y ahí te van a salir Todo lo que puedes Conectar Donde dice todo Y aquí Tu boca aparte Si quieres Pero a veces No te va a salir Nada Bueno Aquí vamos a conectar Lo que viene siendo Energía general Vamos a tocarlo Y ahí De una vez Se pasa Y ya ahí Está conectado Y ahora Para que Esto ande Necesitamos Meterle Energía También Al ratón Lo que viene Es en esta cruz Acá abajo Le metemos Energía Chicos No importa Cuánto Voy a meterle Yo Uno Treinta y cinco Y miren Cómo se va Cargando Miren Me cago en mi Puta madre Troleo Hermanos No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Ahí está Se está llenando Coño Joder Y como ven Demoró un poquito Bueno Ni tan poquito Porque mira Cómo se va llenando Si también Se va llenando El de todos lados Que había puesto La arañita Chicos Ahora lo que pasa Es cuando uno Trata de poner Bombas Que vienen a radiarte Esta La línea Esa azul O un verde Que ven ahí No sé Cómo lo verán Ustedes O misil azul Porque cuando se carga El tope Es azul Creo que no está cargando Ya Cuando no está cargando Es porque necesita Más energía Por ejemplo Aquí voy a meterle Tal 400 Ya que se joda Esto es lo que va Necesita más De esa batería La que le metimos Ahí la cosa es azul Esto no tanto Pero siempre es bueno Meterle un par Y de energía También Rico Exquisito Maravilloso Increíble Apetitoso Ahí ya Como esto Full Va a cargar Todo el rato Ya ahí Está cargado Vamos a ver Si sigue Agatando Cuando Ya todo Está así Lleno Ok Esto no gasta Pero Vamos a ver Si esto Gasta Creo que no Gasta Tampoco Lo que viene Si no es Reactor Ya una vez Soy lleno Ok Eso ya No gasta Allá Y el que viene A radiante Y eso Te pone Las bombas Y ya La línea Azul Va a ir bajando Hasta llegar Al mínimo O sea que la línea Completa Desaparece Y si tiene Más Cosas Aquí Energía Y eso Así que Tote Activado Eso Se va A regenerar Chicos Se va A llenar Nuevamente La línea Si los Que te están Radiando No Actúan Rápido La línea Azul Se llena Nuevamente Y tendrán Que bajar La línea Azul Para poder Hacerle Daño A la puerta A los blancos Chicos Así que Así es Como se pone Eso Vamos a poner Aquí Si pones Más Se puede Poner En cualquier Lado Eso Se va Llenando Vamos A poner En la rampa Ahí En la rampa No puedo Creo Que se me Acabo Miren Ahí Se está Llenando Lo que Acabo De poner Y La rampa Es así O sea Te imaginas Trata De reiviar Una Puerta De esas Dobles Y Tenga De esta Energía De la Dos Te vas A quedar Ahí Una Eternidad Digo Yo Bueno Así es Como funciona Esta cosa Chicos Espero Que el video Le haya servido Y si Le gusta Este video Así De Algunas Estructuras Raras Del juego Me pueden Comentar Aquí Y puedo Yo Ver Si le doy Un video O un tip De como Es que Funciona Eso Así que Nos vemos En un próximo Video Chicos Espero Que te Lo haya servido Adiós Adiós Gracias.